El juego es el siguiente, tú haces un movimiento, uno sencillo, bueno haz lo que quieras Y yo tengo que repetir tu movimiento y añadir un segundo movimiento Luego tú tendrás que hacer mis dos movimientos más uno Vale, y vamos continuando Y el primero que se equivoque pues se ha equivocado Vale, sencillito o... No, tú haz lo que quieras Porque estás muy a tope físicamente No, no, pero de estiramiento es eso no, estoy con maleciente todavía la rodilla De momento facilito Haz lo que quieras Ahí va Oh, qué difícil Joder, pues es que ese es el primero Yo no sabría hacer eso Venga Pablo, atención porque es el tachán Tachán y Pablo añade el ventilador Uh, tachán, ventilador Tachán, ventilador, perfecto Y el yoga Vale, se me ha olvidado el primero Tenemos tachán, el tachán Pablo, el tachán Tachán, ventilador loco Mentirador loco Pablo El que se ha añadido tú Me encanta la retransmisión Y el... Ah, Pablo intenta hacer el yoga Y a ver que añade A ver que... Ah, perdona, no, no, claro Y añade Pablo, añade Que añade Uh, el salto de la grana lamentable Podríamos llamarlo el salto del duende, ¿no? Sí, efectivamente Sí, ¿qué? Ahí está Sí Atención porque ha añadido... Muy bien Voy, voy El paso del cascanueces, Pablo Te va a costar, ¿eh? Ahí está Ventilador loco El yoga Ahora el paso que inventaste tú ¿Te acuerdas, Pablo? El salto del duende loco El salto del duende loco Y ahora el cascanueces ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué rindo! Muy bien Ahora te rinden Vamos a dejarlo aquí Vamos a... Le quitamos un momento Porque hay que despejarle esto Al...